Música Hoy día me siento muy alegre porque vamos a hacer un video que ustedes me piden bastante y que Irresponsablemente yo no había hecho hasta el momento, pero ya llegó ese momento Porque hoy día vamos a hacer 3 batidos para bajar de peso Siempre me preguntan como bajé de peso y que es lo que hice yo Por si recién ves mi canal o recién ves este video yo bajé 45 kilos Y en realidad es todo lo hice natural, solamente cambiando la forma en la que comí O sea, mi dieta, mi comida en realidad Y haciendo un poquito más de ejercicio, pero nada extremo Es que estos batidos te van a ayudar primero a que no tengas tanto apetito Es decir, a que te puedas controlar un poco Segundo, tienen algunos ingredientes que son quemagrasa Y también nos va a ayudar con la ansiedad porque a veces simplemente comemos Porque necesitamos estar masticando algo, porque necesitamos comer algún dulce Entonces eso está buenísimo, los 3 son batidos dulces Entonces aunque se vean así verdes, son muy muy ricos Podrías reemplazar una cena con este batido Obviamente no el almuerzo, porque el almuerzo es súper importante Podrías tomarlos en las mañanas Y mi recomendación es que los puedas tomar entre media tarde Por ejemplo, entre tus dos grandes comidas O en la noche, en la cena, por ejemplo, yo casi no ceno nada Entonces yo les recomiendo estos batidos Y si ustedes quieren bajar de peso, están geniales los 3 batidos Económicos y con ingredientes que puedes encontrar en el mercadito de tu localidad O en el supermercado Tomas estos batidos y además puedes reemplazar un desayuno O en la cena, por uno de estos batidos Créeme que puedes bajar hasta 10 kilos más o menos Y si, vamos a comenzar con lo que necesitamos Necesitaremos 50 gramos de arándanos o blueberries Un cuarto de piña Media tacita de yogur griego o yogur blanco sin sabor Luego vamos a cortar nuestra piña en cuadraditos Aproximadamente son 100 gramos de piña Agregaré 50 gramos de yogur Lo cual equivale aproximadamente a 3 o 4 cucharadas de yogur griego Ahora voy a agregar las piñas en cuadraditos Y finalmente los arándanos o blueberries Ahora simplemente nos toca licuar esto en nuestra licuadora O si tienes un procesador, también lo puedes hacer aquí Ahora solo lo sirves y a disfrutarlo Si es que gustas, puedes colarlo y agregarle edulcorante Pero a mí no me gusta colarlo porque así puedes tomar toda la fibra Que es beneficiosa y además te ayuda a limpiar tu sistema Para el siguiente batido necesitarás una manzana De preferencia que sea una manzana verde Pero si tienes la roja no hay ningún problema Espinaca, unas cuantas hojas de espinaca Un pepino Y algunas ramas de apio Además de ello, hago aproximadamente un cuarto de vaso Y lo vamos a agregar primero a la licuadora Luego voy a cortar algunos tallos de apio Aproximadamente el tamaño de un puño de mano Son algunos cuantos Luego vamos a cortar nuestras hojitas de espinaca Unas 5 hojas grandes de espinaca Y también las voy a agregar a mi batido Y luego voy a partir la manzana en varios pedacitos Quitándole el centro del corazón Y voy a agregar aproximadamente 6 gajitos Luego los pepinos en trocitos también Que es aproximadamente un cuarto de pepino O 150 gramos Luego solamente vamos a licuarlo O procesarlo Y ya tenemos nuestro batido Este es mi batido favorito Puedes perder hasta 4 kilos en una semana Reemplazando una comida por este batido Ya que es totalmente quemagrasas Y es de lo mejor Super, super rico Si es que te parece un poco bajo de azúcar Agrega un redulcorante Y listo, ya lo tienes Para el siguiente batido Vamos a necesitar Pepino También una toronja Y media naranja Exprime la naranja Y lo que vamos a utilizar Va a ser media taza de jugo de naranja Si es que quieres que sea más dulce Puedes agregarle más Por eso no hay ningún problema Y también exprime la toronja Vamos a necesitar Una taza del jugo maravilloso de toronja Corta el pepino en cuadraditos pequeños Y vamos a necesitar También una taza de pepino O si quieres agregarle más También puedes agregarle Y lo llevamos a la licuadora Este batido te lo recomiendo en la mañana Porque además de ser quemagrasa Te ayuda a eliminar los líquidos Que está reteniendo tu cuerpo Sírvelo y disfruta Estos batidos me ayudaron a bajar de peso Y espero que a ti también te ayude Y bueno, esos han sido los batidos Déjenme en la parte de aquí abajo Cuál de los tres batidos les gustó más Y qué frutas ustedes son las que más les gustan Yo sé que, por ejemplo, una de mis favoritas Es la lugma, que es una fruta caperuana O el plátano Me encanta el plátano Yo sé que no debo comer tanto plátano Porque el plátano así tiene mucho azúcar Pero bueno Y sí, así nos motivamos todas a bajar de peso juntas Y dale like si te gustó el video No te olvides de suscribirte en la parte de aquí abajo Por si quieres más de estos videos De recetas saludables Y cositas que te pueden ayudar A tener una mejor vida A bajar de peso A sentirte más confiada Más contenta Es realmente un sentimiento muy bonito Entonces sí Nos vemos en el próximo video Y no se olviden de que subo video todos los viernes Y que además me pueden seguir por mis redes sociales A preguntarme cualquier cosa Voy a tratar de responder la mayoría de sus comentarios Y nos vemos en el próximo video Los quiero mucho Y sí, eso ha sido todo Dios te bendiga mucho Chao Chao